Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal chicos, hoy es día jueves y vamos a contar con proveedor nuevo, esto es Plaza Comercial Nuevo Milenio, estamos a media cuadra de lo que es Calle Venezuela, donde vas a encontrar la Estación Teatro del Pueblo, esto es centro de la Ciudad de México, tenemos justo atrás el Hospital Gregorio Salas y justo arriba Chiquiti, entonces bueno vayamos de este lado porque hoy si vamos a estar de manteles largos chicos tenemos proveedor nuevo y seguro que les va a encantar todas las bellezas que vamos a conocer con ellos, este proveedor tiene varias ventajas, una maneja como precios bastante buenos, dos tiene algunos productos exclusivos y tres aparte de encontrarlo en un local físico lo vas a encontrar sobre calle Colombia, así que de aquí nos vamos a ir hasta allá, su local empieza chicos desde aquí, ya desde este lado ya tuviste que haber ubicado bastante que viene a proveedor, vamos por acá, por acá, por acá, y vean hay unas cosas increíbles ¿eh? hay unas cosas muy muy bellas, así es que vamos a ver con quién tenemos el gusto de este lado. Hola ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Alejandro Vite, a tus órdenes. Muchísimas gracias, más o menos ya los ubiqué, pero tú por favor reiterales horarios, direcciones, números telefónicos y todo lo que ellos necesitan conocer de proveedor. Claro, mira, este, nosotros tenemos un horario de nueve y media de la mañana a seis de la tarde, es aquí en la plaza, en el local. Ok. Entonces, la plaza se abre a partir de las diez, pero la entrada también la tenemos por el callejón de Girón. Ajá. Y acá podemos entrar desde las nueve de la mañana. ¿Y ustedes a qué hora abren? Nosotros normalmente nueve y media ya estamos. Ya están acá puestos. Acá es donde está el mercado, este, Abelardo. Abelardo. Si no mal recuerdo, es el callejón donde está el mercado de Abelardo. Y de hecho, si entras de este lado, estamos a media cuadra de la estación Teatro del Pueblo, ¿no? Es correcto. Del Metrobús, chicos. Ya estamos enfocando el número telefónico, ¿es aquí donde yo puedo levantar pedido contigo? Claro, ese es mi número. ¿Hay algún mínimo de compra? Eh, no, de hecho, este, vendemos lo que es mayoreo y el menoreo también. Ok. ¿Algún mínimo para envío? Eh, mira, por ejemplo, eh, yo les, les, les sugiero a la clientela que principalmente a partir de mil pesitos les enviamos su, su mercancía para que salga el costo. Del envío. De lo que es el envío. Exactamente. Y ya, este, puedan tener utilidad. Bastante, bueno. ¿Entregas en autobuses de peña, recolectoras, comisionistas? Claro, de hecho, este, tenemos, este, amplia el, el, el servicio. Puede ser alrededor del cuadro del centro histórico. Ajá. Ya sea acá en eje central, puede ser al eje uno topito, eh, circunvalación, o acá llegamos hasta San Pablo. Excelente. Abarcamos todo el cuadro. Te vas a adaptar a lo que proveedor, a lo que cliente solicite. Es correcto, sí. ¿Y aquí hay alguna forma de pago? ¿Solo efectivo? Eh, no, también puede ser transferencia o con tarjeta. Tenemos todos los, todos los medios. Bueno, chicos, después de haber interrogado al señor Alejandro, creo que ahora sí vamos a empezar con lo que nos gusta. ¿Por dónde vamos a ver? Yo ya empecé desde este lado, pero ¿qué es lo primero que vamos a sacar? Claro, si gustas, este, para darles el precio de la lencería. Vamos a este lado. Tenemos boxer de, boxer de caballero. Ajá. Eh, la marca es Calvin Klein. Es muy buena la calidad. Es este, es clon. Tenemos varios, este, varios modelos. Eh, tenemos tallas, lo que es la mediana, la grande, y la XL. Este viene por serie de dos. Ajá. Lo puedes llevar, este, suelto. Su precio es de cuarenta pesos por mayor. Ok. Entonces. Hay precios especiales para mayoristas, aquellos que ya consumen por bultos. Ah, claro. Sí, sí, sí. De hecho, ya nos pondremos de acuerdo. Ya es directamente. Por via WhatsApp. Ya es directamente, ya les damos la información completa. Ok. Esto está genial. Esto nada más es un poquito de lo que vamos a ver con proveedor, chicos. Siempre les he dicho que nada como comunicarse directamente con ustedes, porque es con ustedes con los que aclaramos absolutamente todas las dudas. Y sobre todo para proteger a los mayoristas, también es directo con ustedes. Sí, es correcto. Muchos modelos. ¿Entramos a la onda de dama? Sí, mira, por ejemplo, esto es lo de. Estos son cinco puras. Ajá. Eso también tiene un costo de cuarenta pesos. Igual es Victoria Secret, eh, lo que trabajamos. Y se vende demasiado. Tenemos gama, lo que es tres cortes. Es brasileño. Ajá. Este cachetero, bikini. Entonces, lo tengo también en Calvin Clay. Es esto y lo de Victoria. Hay varios, este, modelos. De este lado. Ajá. Perdón, perdón. Nosotros vamos a sacar un poco de lo que tú manejas, pero, eh, ¿dónde vemos todos los modelos? Eh, tengo protegida, viene protegida. Sí, mira. Para cliente final. Este es liso y este es de encaje. Claro, tenemos atinado, tenemos de encaje y se venden demasiado. Vienen varios modelos. Este ya es el coordinador. Ajá, ya son coordinados, mira. Tenemos las tallas, por ejemplo, la mediana, la grande y la XL. Lo que es en tanga también. Si yo ocupo esto por docena, ¿también me lo vendes? Claro. Sí, tenemos, te puedo vender desde una pieza y hasta lo que tú ocupes. Obvio, también va cambiando el precio. Exactamente. Dependiendo la compra, va cambiando el precio. Ya se va muy bien. Este está precioso. Este tiene dos texturas. Una es de terciopelo, vean. Sí. Está bien bonito. Lisos. Satinados. Ajá. También cambian estos de aquí. También con dos texturas. Estas ya son pijamitas. Ah, es pijama, es correcto. Esas, este, también se venden demasiado. Eh, ahorita para el calorcito. Están, este, están muy ricas, eh, frescas. Son muchos. Este es tipo de satino. Ah, no, es satino. Esta es beniciosa, esta. Y este lado. Estas también vienen por talla. Eh, es una talla, la, la, este, la, la pijama. Ajá. Pero también, este, manejamos un poco más, un poco más grande porque nos han pedido mucho. Ajá, también se van. Están como para entre mediana y, entre chica y grande. Mediana, ¿no? Ajá. Esta abarcaría como de una 7 a una 9, 11, más o menos. Ándale, ándale, es correcto. Esto, nada más, es la entradita. De este lado, pues, vas a encontrar un poco de más producto. Vean, hay unos que vienen bordados. Por ejemplo, este boxer ya es de mayor calidad. Son clones. Este es muy bordado, ¿no? Ajá. Sí, esos ya son clones. Mira, este es el único. Eso es la mercancía, de hecho, de lo que nos llegó más nuevo. Ajá. Son clones, mira. Trabajo todas las cosas. ¿Qué material es? Es 100% algodón. Este está bien bonito. Sí, está melicra. ¿Cada cuándo te llega mercancía? Sí, normalmente cada semana estamos cambiando de mercancía. Máximo 15 días, pero casi a la semana se cambia la mercancía. Se va rolando. Se va renovando. Sí, lo que han visto hasta ahorita les gustó. Esto los va a volver locos. ¿Vas a contestar? A ver sí, chicos. Pequeñas vallas técnicas. No, esto nos va a encantar. ¿Precio? Mira, esto lo tenemos 50 pesos la pieza. Lo tenemos 40 pesos por caja. Por caja de 12 te puedes llevar surtido. Hay mucho que viene con shimmer o hay mucho que viene así, este, liso. De hecho, por ejemplo, esto después de unas 3 cajas ya te salen a 35 pesos. Se mejora precio. O sea, 50, 40 por docena, 3 docenas de adelante te salen a 35 pesos. Y te lo puedes llevar surtido. Surtido, es lo mejor que tenemos. ¿Qué tal la fijación de estos aromas? Sí, la verdad, 6, 8 horas y si hace, le cae a tu pH, es casi todo el día. Todo el día. Vamos entrando. ¿Esto qué es? Esos son perfumes de bolsillo, mira. Son muy prácticos. Estos sí, no los había visto. Sí, mira, son de cartera de bolsillo. Viene así. Son de todas las... Tengo las marcas más populares. ¿Cómo? Mira. Ajá. ¡Oh! ¡Ah! Huele delicioso. Sí. Este, ¡ay! Huele delicioso. Sí, huele rico. ¿Este en cuánto están? Mira, este lo tenemos a 12 pesos por mayoreo. La cajita, por cajita baja un peso. Y ya por cantidad, este, de 3 a 5 cajas, baja todavía más. Baja un peso más. 12, 11 y 10 pesos. 10 pesos. Entonces, esto está de maravilla. Hay bastantes modelos en esas cajitas. Tenemos aproximadamente... Aparte, están súper delgaditos. Es para meterlo en la bolsa del pantalón, en la cartera. En la cartera. Ajá. Esos no los habían visto. Están bien bellos estos. Sí, son muy cómodos. ¿Y por acá? Ajá. Mira, acá comenzamos. Tenemos perfumito. Este es el paraíso, chicas. Ajá. Mira, tenemos así estas muestrecitas. Y, o comenzamos de este lado. Como gustes. De este lado. Ajá. Mira, tenemos lo que es el body one. Ah, estos son pequeños. Ajá. Pero en pequeño. ¿Este en cuánto me queda? Ah, ese lo tengo a 25 la pieza. 20 pesos por docena. Y después de 3 docenas baja a 18. ¿Qué creen que este sí se los recomiendo bastante? Dura mucho el aromón. Sí, sí, sí. Traigo yo uno precisamente en mi bolsa. Ya. Lo rico. Ah, este huele a pura miel. Sí. Golden. Igual hay varios aromas. Tenemos dos diferentes marcas. Lo que es este Bebelove, que está muy reconocida. Ajá. Y este... Esta también está reconocida, esta marquita. Mira. Es diferente, pero... Es como misma marca, pero diferente presentación, ¿no? Sí, es correcto. Este está muy... Y también mis cajitas pueden ir surtidas. Surtidas. Una de cada modelito. Surtidas, sí. Estos también son los de bolsillo. Ajá. Este es otro tipo de perfume de bolsillo. Es de tubito. Es igual en el mercado está... Tiene mucha demanda. Igual, mira, por ejemplo, este es de Victoria, ¿sí creen? Hijo, ¿no? Nos vamos a ir aquí oliendo, pero viérdico. Así la... Ah, oye, este huele a recién bañadito. Sí. Sí, hay muchos modelos. Este, por ejemplo, ahí viene de original, de las fragancias originales. Ajá. Tenemos igual así en todos los modelos. Mira, hay bastantes modelos. Yo por el espacio, mira, me llegaron de Ariadna Grande. De Ariadna Grande tengo varios modelos. Ese es el candy. Tengo... Muy delicioso. Amor, amor. Tengo, más o menos trabajo, unos cincuenta aromas. Ok. Veinticinco de dama, veinticinco de caballero. ¿Cuál es su costo de estos? Ah, lo tengo a quince pesos de tres piezas, a doce pesos por caja. Por caja, doce pesos, trae veinticuatro piezas. La caja igual te la puedo vender. Doce dama, doce caballero y todas surtidas. Ajá, te puedo dar este surte a la caja, trae veinticuatro piezas. Y huelen delicioso. Sí, huelen muy rico. Todo esto es así de perfume de bolsillo. Ajá. Es parecido al de acá, pero el de acá, pues, ajá, ese es en tubito y es de cristal. Esos son de cristal el material. Me gusta porque entramos a toda la onda de set. Se viene catorce, se viene diez de mayo, se viene día del maestro, se viene día del abuelito y prácticamente a diario son cumpleaños. Entonces, ¿esto se vende porque se vende? Sí, no, nosotros nos dedicamos, ya tenemos diez años más o menos en el mercado del perfume. Ajá. Un poquito más de diez, pero con esos diez nos avalan. Llevamos lo más, pues, lo más nuevo, no lo que va saliendo a la vanguardia. Vamos cambiando. Todos estos son sets. Ajá. Pueden ser igual. Tengo de caballero, de dama. Tengo desde cincuenta pesos. Tengo este de ciento ochenta. Aquí te contiene, puede ser este crema para afeitar o jabón de ducha. Un perfume de bolsillo y tu perfume. Acá viene un kit completo de dama, de caballero. En la parte de arriba viene lo que es el body y la crema. Ah, la crema. Tengo tanto de caballero y tanto de dama. Esta y esta presentación son diferentes. Ajá, diferentes empresas. Trabajamos con varias empresas, entonces, lo que va saliendo así, este, lo vamos... ¿Y cuál es el costo? Lo vamos jalando. Mira, tengo de cincuenta pesos, este, de esta marca que es Bebelo. Ya el que viene parecido al perfume de clon te vale setenta y cinco. Por mayoreo baja también. Por docena todo bajamos. De cinco a diez pesos. Ok. Acá estos sets te valen cien pesos. El de ella, ciento ochenta. Ajá, acá te vale al mismo precio de acá. Bueno, este es sesenta y cinco, porque este es body y si te das cuenta acá es perfume. ¿Sabes qué me gusta de este? Que es marca Grenoble. Para los que saben de toda esta onda de la reventa, bueno, Grenoble es una marca que maneja muy buenas bolsas. Y tiene muchos productos en stock esa marca. Entonces, realmente es una muy buena marca porque yo creo que rebasa los estándares de... Ella sí supera la calidad a economía muy baja. Esta es una muy buena marca, chicos. Gracias, no te agradezco. ¿Por acá? Acá, mira, tenemos crema. Esa es crema. Eh, viene, algunas vienen con brillo y la mayoría todo viene con fragancia. Los detalles que trae. Ajá. ¿Esa qué costo tiene? Eh, estas te valen cincuenta pesos. Eh, es la secuencia del body de allá. De acá. Ajá, cuarenta por caja. De hecho, puedes combinar tu caja. Puede ser media de crema, media de body. Te sale a cuarenta pesos, cincuenta pesos la unidad. Oye, ¿y llegan a hacer dupla? ¿Llegas a tener la crema y el body? Es correcto. Hay muchos como así, como el pequeño que te estoy mostrando. Hay veces que lo tengo. Y igual, se vende mucho, mucho, mucho. Ahorita te voy a enseñar más. Más acá tengo ya, este, dúos grandes. Aquí. Si quieres seguimos con. Ajá, sí, sí. Acá también es otro tipo de body. Es igual a otra empresa. Renovil. Sí, es esa. Ajá. Entonces, es la empresa que, que, que mencionabas. Igual, lo que cambia, pues este es un poquito, sería el tamaño, ¿verdad? Ajá. Pero en los mililitros, pues es lo mismo. Es como la presentación realmente en la que te dan. Ajá, cada quien agarra como que su cruz. Estos igual, entran en cuarenta pesos por docena. Y mira, son bastantes bragancias. La cantidad de bragancias. Arriba, seguimos con. ¿Este también es perfumé? Sí, está riquísimo. Este es un body, body splash. Ajá. De hecho, esto es de patente. Este está patentado, está mal. Ay. No, huele riquísimo. Sí. Ese, su costo, es de veinte pesos. Es muy económico. Qué rico. Y está delicioso. Tienen que venir por ese, chicos. Está delicioso. Sí, huele riquísimo. Y acá, mírate, tengo lo que es el jabón de ducha. Jabón de ducha, mira. Sí, sí. Tengo en dúo. Así con tu body, de Ariadna Grande. Este ya es, este, tenemos el precio del dúo en ciento cincuenta. Lo que es tu body y el jabón. Y el jabón. Ajá. Lo tengo en varias presentaciones. ¿Y si me quiero llevar solo el jabón? También te lo puedo vender sin problema. Ya estos son de Victoria's Secret, mira. Victoria's Secret también lo trabajamos bastante. Acá sigue, esto es body, pero ya es de marca. Ajá. También está entrando en el mercado con fuerza. Cualquiera de las cosas que estamos, este, paneando se pueden enviar, ¿verdad? Sí, 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 sin problema. ¿Y acá estos son los minis? Sí, son miniaturas. Es perfume miniatura. Igual se los recomiendo bastante. Dama, caballero. Contamos más o menos con una gama de cincuenta perfumes. Ajá. Tratamos de tener mitad dama, mitad caballero. Sí. Ajá, ese puede ser hasta de pequeñitos. Luego hay veces que buscan mucho los de aromas así de bebé. Ajá. Ahorita que se viene el día del niño. Esto puede ser un buen detallito. Sí. Para que lo lleven ahí en el, en este, en la lapicera, ¿verdad? Un regalito para las nenas. Está bien bonito. Y la fijación es muy rica. Y aquí los costos van cambiando. Sí, mira, por ejemplo, este lo tenemos en tres por cien. Ajá. La miniatura. Una pieza te sale en cuarenta pesos. Igual, este, por caja cerrada, por de tres docenas en adelante, baja veintiocho pesos. Lo puedes llevar surtido. Son treinta y seis piezas. Y va bajando. Puedes llevar por... Ajá. Lo vean estos. Arriba tenemos body. Esto igual es de patente. Están riquísimos. Tenemos de vainilla. Este es como el chiquito, ¿no? Es parecido. Sí, es parecido. Es parecido. Igual huele muy rico. Es marca patentada. Está riquísimo. Híjole. No vas a salir muy perfumada. Sí, no inventen. Qué bueno, porque ahorita sí, el perfume tu mano, amiga, ¿eh? Loción en mano, porque con este calor está intenso. ¿Y por acá? Ya comenzamos con lo que es el perfume en dúo. Aquí vienen perfumes de dúo. En estos tenemos excelente precio. Lo tenemos en cien pesos o por docena a ochenta pesos. Ya si te llevas, por ejemplo, más cantidad, va disminuyendo el costo. Eso ya es complicado. En esto lo puedes agarrar igual surtido. Aquí viene en dúos. Tenemos Versace, La Vida es Bella, el Joe de Dior, las zapatillas, mira. Ahorita nos dices cuáles son los que más buscan. Claro, sí, sí, sí. Y arriba tenemos como los sets, ¿no? Ah, son sets más grandes, mira, te muestro uno. Sin problema. Bien. Estos sets se ven mucho ahorita para... Ay, aparte la presentación viene bien bonita. Sí, mira, diríjame el todo. Ay, qué bonito. No, pues ya nada más con la vista me gustó. Sí. ¿Estos en cuánto están? Los tengo en trescientos cincuenta. Pero este trae, ¿qué es? Viene perfume. Perfume. Perfume de bolsillo. Ajá, body. El gel, jabón, ¿no? Viene jabón de ducha y crema corporal. Crema corporal. ¿Y así vienen todos? Sí, todos los de arriba son del mismo modelo. Igual, dama, caballero. Y estos vienen en tres. Sí. Allá, mira, ya son sets en clon. Eso se vende mucho, mucho, mucho. Los pequeñitos. Son como estos, pero por ejemplo, este perfume es prototipo. Y ya eso ya es clon. Tal cual como se trabaja en las tiendas de original. Este tengo como 40 modelos, mira. Y es que la calidad también cambia mucho a simple vista. Sí, no, de hecho, la calidad, sí, ya viene con más aceite. Más detalle, más fijación. Bueno, viene todo así, de original. Así con su cajita, copeta. ¿Y este en cuánto me queda? Lo tengo en trescientos pesos por mayoreo. Pero ya precios que ocupen algún mayorista, pues aquí directamente con nosotros. Sí. Acá tengo dos. Mira, acá esta gama de este lado, se las recomiendo como todo lo que tenemos. Victoria's Secret. Esto lo trabajamos. Es lo más, lo más pedido. Creo que es lo que nunca va a dejar de venderse. Sí, eso es. ¿Cuáles son los costos de este? Ay, no, Dios mío. Sí, no te preocupes. ¿Cuáles son los costos de esto? Mira, en el Victoria lo tenemos a ochenta y cinco pesos por mayoreo. Ajá. Setenta y cinco, a partir de treinta y seis piezas, pueden ser igual surtidas, y ya algún otro precio, ya pues directo con nosotros, te podemos dar un excelente precio, ya si llevas por mayoreo. Sí, ya es nada más hablar con proveedor, chicos. Bienvenida. Vean, aquí hay más modelos de lencería. Ajá. Y estoy viendo que esta viene en cajita. Sí, mira, esta es también de lo más nuevo, es otro tipo de calidad, mira. Sí, bien rico, es muy bonito, es un top. Ajá. La tela, mira, chécala esta. Y los broches, vean. Sí. Siempre fíjense mucho en los broches porque hay costuras y todo es donde ves la calidad del producto. Sí. Ay. Ok, chicos. Vean, entonces esta ya es una calidad premium. Ajá, sí. Esto, pues es mejor, es clon, ¿verdad? Es clon del original. Tengo igual varios, varios modelos, mira. Viene así ese traje de baño. Sí, está bonito. Ajá. Está hermoso. Lo tengo así, lo tengo en este tono, mira. Perdón. Y van así con su cajita y todo. Vienen con su caja. Ajá. Bueno. Está bien bonito. Sí, va cambiando todo. Ajá. Igual todo viene en jueguito. Yo creo que con esto sí tendría que ser videollamada o por fotitos. Sí. Sí, 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 sí. Ah, sí que como más se acomode el cliente. Se acomode el cliente. El cliente, nosotros sin problema. Estoy viendo estos de acá. Sí. Estos son los que comentabas de allá arriba, ¿verdad? Ajá, sí. Mira, tengo bastantes modelos. Pensé que nada más eran esos dos. No, 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 son... Tengo unos 30 modelos. Ajá. Igual. Victoria's Secret, Bulgari. Este es muy bonito. Eh, lo de Chanel, todos los modelos. De Dama de Caballero. Dolce Gabbana. Polo Sport. Moschino. Y esto, pues, se los recomiendo. Son en miniatura, pero se vienen mucho. De Paco Rabanne, Woodbury. Aparte, los empaques vienen bien bonitos. Sí. Mira. Lo puedo mostrar. Este está bien bonito. Sí, hay bastantes modelos. Mira. Bonilio. Sí, son muchos, ¿eh? Muchos, muchos. Chanel. ¿De este cada uno cambia su costo? Eh, pues, la mayoría de estos los tengo en 300 pesos por mayoreo. Ah. Entonces. Y ya, este, te vuelvo a repetir, ¿verdad? Depende mucho de la compra de los clientes. Ajá. Y ya le vamos mejorando el precio. Qué tan seguido nos vayan visitando, pues, eso cuenta mucho. Nosotros vamos haciendo una carpeta. De clientes. De clientes. Y ahí checamos la frecuencia de ellos. Y si eres constante, pues, claro, vas a tener prioridad en modelos, prioridad en precio. Que es lo excepcional. Toda esta pared, mira, son clones. Trabajo lo que es el clon. Ariana Grande, pues, está la tendencia. Tendencia ahorita. Tengo todos los modelos de Ariana Grande. Y aquí, ¿de qué precios estamos hablando? Mira, por ejemplo, Ariana Grande lo tengo de 250 la pieza, 220 mayoreo. Y ya el tercer precio sería directo con nosotros, ¿vale? Para tener este, no meternos luego en el detalle. Mayoristas, sí. Ajá, ya con los mayoristas sí se les da otro precio. En Ariana es ese precio. Los Moschino igual. Y ya toda la demás gama, su precio es de 200, 180 por mayoreo. Y de ahí igual va bajando. Todo esto es clon, clon. Idéntico. ¿Y la fijación? Igual, aquí sí es de 10, 12. 10, 12 horas. Entonces estamos hablando de todo el día. Bonito. Ajá. Sí, hasta aquí es clon. Abajo ya empiezan prototipos. Esto todavía es clon. Clon, clon. Tom Ford, tenemos este Versace, Bulgari. Pues lo más reconocido. Ajá. Y abajo, mira, ya es prototipo. Prototipo. Ah, lo que tú llamas prototipo es como de una calidad abajo al clon. Al clon, exacto. También eso, pues en el mercado está, tiene mucha demanda. Ajá. Tiene mucha demanda. Y es que también depende mucho de las zonas, ¿no? Y dónde es que vayas a mover el producto. Por eso es que tienes para todos los bolsillos. Es correcto. Sí, es correcto. Nos acomodamos a los presupuestos. Del cliente. Del cliente. Nosotros tratamos de ofrecerle. Hay más modelos en existencia, tanto de clon y en prototipos. Ya sería directo con nosotros y ya les explicamos. ¿Y abajo es tu set de cuatro? Abajo, sí, mira. Ese te vale 100 pesos. Tengo cuatro modelos diferentes. Se ven demasiado. Así, así. Y por aquí me hace falta otro modelito. Pero tengo cuatro en este. Te valen 100 pesos. Está súper bien. Ese es para un regalito. Se ven muy coquetos. ¿Cuánto es el margen de ganancia? De este lado, pues somos muchos revendedores. Somos muchas personas que queremos iniciar en esta onda del emprendimiento. ¿Con cuánto le puedo llegar a ganar a tus productos? Pues mira, depende también. Yo platico con la gente del lugar, ¿verdad? Porque si estás por aquí, por la Ciudad de México, el Estado de México, pues podemos ponerle, comenzar con el 50%. Ya la gente de fuera, pues nos tenemos que ir a partir del 100% para que salgan las utilidades, este. El pasaje, el envío. Pero sí tienen buena, buena, buena ganancia. Buen margen, ¿no? Buen margen de ganancia. Esos están bien momentos. Sí, toda esta pared de aquí ya es este prototipo, pero están excelentes, excelentes. ¿Cuál es el que más te piden? Pues los más vendibles, claro. Mira, puede ser La Vida Esbella, que es un clásico de siempre. Tengo lo de Paco Rabanne, Siki One, Hugo Boss, los Bad Boy, mira. Los Invictus acá, Invictus de Caballero, todos los modelos. Los One Million, ¿verdad? De Paco Rabanne. Hugo Boss. Pues trato de tener lo más popular, lo más vendible. Lo más comercial, ¿no? Sí, también para que los clientes, pues, tengan. Lo muevan rápido. Lo muevan rápido, porque la gama de los perfumes es grandísima. Sí. Pero también nos acomodamos a los pedidos, ¿verdad? Nos acomodamos a algún pedido, algún perfume que no lo veas, porque, pues, el espacio también es algo pequeño. Es corto. Nosotros tenemos la bodega, la bodega es grande. Igual, si no lo vemos aquí ahorita, puedes preguntar, ¿sabes qué? Si lo tengo, o sabes qué, en tal día, a los cinco días, ya lo tengo. Llega. También trabajamos mucho por pedir. Hay mucha gente que trabaja así, oye, Alejandro, necesito estos perfumes. Ah, bueno, ¿me haces su lista? Dame cinco días, cinco días, ya te tuve. Ya te tengo tu lista. Te tengo tu lista, o me faltó alguno. Estos son los dúos que hablabas, ¿verdad? Grandes. Sí, viene lo que es la... Ok, los dúos grandes. Ajá. El dúo grande te valen cien pesos. Cien pesos, ahí sí viene la crema y el bodega, el mismo aroma. Igual viene listo para regalo. Sí, no, ahorita va a ser la locura, ahorita para el 10 de mayo. ¿Y estos qué son? Es desodorante, mira. Ese ahorita tengo, uf, tengo una súper promoción en ese desodorante. El precio normal lo tengo en 65 pesos la pieza. De aquí hasta agotar existencias, yo quiero pensar, voy a tener la promoción de 3%. Entonces, ahí sí voy a aventar un buen... La casa por la ventana. Sí, necesitamos también... Este... Espacio. Sí, espacio, mujer. Es un poco... Y acá empiezan como las muestras, ¿no? Ajá, mira aquí. ¿Yo puedo llegar a oler? Sí, sin problema, lo podemos... Esto es un par de cabello. Ajá. Ese es perfume de cabello, mi amor. Sí. De eso también lo trabajo, lo trabajo bien. ¿Y cómo tienes este? El 25 pesos. Ok, 25 pesos. 25 pesos, sí. Es perfume de cabello, igual este... Este tiene como pequeña sílica y aparte de que te va a dejar el aroma, te alacea bien bonito. Es correcto. Ay, hola. Y hay unos que traen este shimmer. Ajá. Este tengo trabajo como unos... De 10 a 15 modelos. Igual se ha estado vendiendo mucho. Mira, te quiero mostrar esta cama de aquí. Ajá. Esto es una mercancía que acaba de entrar. Me entró apenas el día de... Antier. Ajá. Mira, son varios modelos. A ver, creo que aquí se alcanza a ver. Ya mejor. Todo esto... Ándale, así. Ajá. Mira, esta empresa viene de Los Ángeles. Ajá. Encore se llama la... La marca. Y en esto sí, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Ya ves que la mercancía que viene de Estados Unidos, pues... Exactamente. Por obvias razones, tiene mejor fijación, pasa patentada. Es que exactamente los niveles que utilizan allá de... Sí. Ay, no me acuerdo. En la aduana, chicos, son más altos que aquí en México. Sí. Este es 212 Rose. Ay, huele a puras rosas. En estos sí... Oye, este sí mata, pero cañoncísimo todos los aromas de acá. Sí. Se huele bastante. Toda esta calidad me llegó el día de... Hace 3 días nos llegó la carga. Y esto sí va a ser la locura, ¿eh? Los estándares de calidad. Por ejemplo, este tengo ahorita 47 modelos, mira. Ajá. ¿Y qué tal el costo? Ay, yo a fuerza como la mano. Claro, no, 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 no es lo que más me interesa, porque en este perfume lo voy a tener a 80 pesos por docena. ¿Qué? Surtido. Hay 44 modelos. Aquí un ojo, mira. A mí si me compran por ciento este perfume, lo voy a tener en 65 pesos. Pero yo les recomiendo mucho la fijación. De lo que es el prototipo, yo no había podido conseguir con esta empresa el costo para que me pudiera dar para tener ese margen. A mí me encanta manejar el... Cada vez es Carolina, me encanta manejar el mayor. Entonces, en esta empresa se las recomiendo y va súper garantizada, mira. Garantizada. Fíjate, 6 mil 500 pesos de inversión y yo creo que triplicas sin problema. No, tranquilamente. Mira, hay mucha gente, ahorita me están comprando muchos que venden aquí en el... ¿Usted es de caballero? Sí, venden, por ejemplo, venden afuera en la calle, en las calles de aquí del centro histórico. Le están dando a 100 pesos. ¿Y estamos hablando de aquí, Aparita? Ajá, lo están dando a 100 pesos ellos sin problema. Te lo están pagando muy bien. La fijación es buenísima. Sí, buena diferencia. Entonces, aquí, mira, 65 pesos de 100 piezas. De hecho, por ejemplo, pensando en todos ustedes, voy a lanzarla, estamos en vivo. Desde 50 piezas te voy a poner el precio de 65 pesos, ¿vale? Para que todos los que puedan alcanzar. Ahorita sí llega un stock de 10 mil piezas, entonces hasta agotar esas 10 mil. Chicos, ya saben el número telefónico donde se tienen que contactar. Sí. Huelen delicioso. Y acá es donde tienes tus muestras. Ajá, hay varias muestras. Ese te vale 40. Vean el de aquí. Y ahorita también este, de ese tengo también en el otro negocio, a donde vamos a ir ahorita. Me llegaron muchos de niño. Ajá. De niño me llegaron bastantes. Ok. Para ahorita, para este regalo del... Para el regalo del... Pero bueno, es que el perfume es un sí o sí siempre. Ok, chicos, ahorita de aquí nos vamos a ir porque los vas a encontrar sobre calle Colombia. Ok, chicos, ahora sí, de aquí nos vamos a ir porque tú tienes un puesto sobre República de Colombia. Sí, tenemos sobre República de Colombia, casi esquina con el Carmen. Excelente. ¿De aquí vamos a sacar algo más? Eh, pues mira, también aquí adentro varios sets. Hay varios sets, mira. Están muy, muy padres. Las zapatillas estas también veo que se venden muchísimo. Mira, en miniatura ahorita están entrando mucho para esta temporada. Ajá. Oye, pero es que el perfume en temporada de mamá, en temporada de 14 de febrero, en Navidad. Sí. La abuelita, la maestra. Sí. De verdad, ¿qué creen? Que la onda de los perfumes es uno de los mejores negocios que hay porque no está choteado, no está quemado y básicamente todo el año lo mueves. Es muy noble. Yo lo comparo mucho con los juguetes. Ajá. O sea, es que realmente lo mueves en todas ocasiones, en todos momentos. Hay oportunidad de ganarle lo que quieras ganarle. Es correcto. Tu zona te deje y realmente un perfume nunca va a estar así como que todo chateado, todo quemado porque siempre, siempre. Digo, hay perfumes desde hace antaño que siguen estando en tendencia. No, y sí, de hecho, es lo que tú repetías. Es un negocio de todo el año. Ajá. No, no, no hay este. No hay una temporada como tal. Como tal. Todo el año. Entonces, bueno, chicos, nosotros, ¿tú me dices? Sí. Sí. Sí.